Ha pasado un año desde la infernal pesadilla que arrebató cuatro vidas y destruyó parcialmente la Torre 3 del Ministerio de Hacienda. Las cenizas aún permanecen en el imponente edificio que ha estado inhabilitado desde entonces. Como sindicato tenemos la obligación de reclamar el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Las tres torres están con la deficiencia que no tienen en los lugares de evacuación alterna. Le faltan algunos, se puede decir, requisitos de ley. Esperamos que los cumplan porque hay dos empresas que sabemos que van a terminar los estudios a finales de agosto. Esperamos como sindicato solicitar el resultado de esos estudios. Miembros del sindicato del Ministerio de Hacienda pidieron que el proceso se acelere y que sea transparente a la ciudadanía. Eso es para que sepan que el estudio no es, quizás por eso no es tan rápido porque no es sencillo. Esto debe demostrarse que hay resistencia, que no fue dañada esa estructura realmente y el impacto que pueden tener las otras dos torres. Porque como les digo, esto está en una sola plataforma y si no está dañada, pues difícilmente las otras no tengan daño. Por el momento, no existe una fecha oficial de cuándo se habilitará la edificación. Mientras tanto, un aproximado de 300 empleados de la torre afectada han sido trasladados a diferentes sectores, lo cual ha sido una incomodidad, pero no la única. Y el contribuyente está sufriendo también mucho debido a que anda muy extraviado en lo que es la atención a los diferentes temas tributarios. Pero el trabajador también ha tenido que estar asinado, ha tenido que trabajar de forma emergente con mucha incomodidad. Con imágenes de Juan Arriaga, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.